Y tenemos invitados aquí en el piso, ya está con nosotros Miriam Zahig, ella es la coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social aquí en la provincia de Río Negro. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida, bueno, gracias por venir. Bueno, lo habíamos adelantado, vamos a hablar con Miriam de lo que está pasando aquí en la Argentina, bueno, y sobre todo aquí en la región, con las pensiones no contributivas, con las bajas que se está dando, bueno, no solamente aquí en Río Negro, sino en todo el país. ¿Cómo están con esa situación? No, no son bajas, sino que son suspensiones. Hay una ley que habilita hacer esta inspección, que periódicamente se ha hecho, siempre se hizo, es una ley del año 1997, no es algo que es una ocurrencia nuestra de este gobierno, sino que es una ley, la 13.478, que habilita a poder hacer este tipo de inspecciones que tienen que ver con, en este momento, con incapacidad y con madres de siete hijos. En el caso de madres de siete hijos, si la persona figura en ANSES como que está casada y su esposo cobra un beneficio, automáticamente se suspende la pensión. Pero a lo mejor está divorciada hace muchos años y no llevó el acta de divorcio a nuestros CAD, que es donde se recepcionan todos los papeles para iniciar nuevamente el trámite, o para en estos casos llevar nuevamente lo que me está pidiendo el CAD, que es el lugar en donde se recepcionan las pensiones. En el caso de incapacidad, tiene que tener una incapacidad del 76%, es probable que se necesite nuevamente incluir algún otro estudio, y por ese motivo se han suspendido las pensiones. Entonces, una vez que acredita nuevamente lo que se le está pidiendo, se envían a Buenos Aires y se van a restituir. Calculamos, ayer terminamos de hablar, a última hora, y están evaluando muchos casos y acelerando los trámites para que antes del mes de julio, de fines de julio, se puedan habilitar todas las que han sido suspendidas. Bien, ¿se saben cuántos casos hay aquí en la provincia de Río Negro aproximadamente? ¿Cuántas suspensiones? Yo soy la coordinadora en los 13 DRs de la provincia, uno en Barilocho, otro en Viedma y este de General Roca que abarca desde Pomona. A Catriel puedo dar la estadística que es, en este momento tenemos suspendidas con envío ya a Nación para volver a levantar el beneficio alrededor de 100. Así que calculo que más o menos se está pasando lo mismo en Viedma e igualmente en Bariloche. Así que no es de miles, sino que se harán 300 casos en este momento. De todas maneras, lo que se está haciendo mejor ahora es que fue una medida que, si bien venía en el recibo del mes anterior que la persona había cobrado, decían el recibo, porque yo vi dos, por ejemplo, vi dos recibos en los que decía que se tenía que presentar al CAD porque había alguna documentación que estaba faltando. Si bien no estuvo bien comunicado, ahora se está comunicando personalmente, las personas les están mandando un telegrama que se acerquen a los CAD o en el caso de que no tenga un CAD cerca, que puede ser Bariloche, Viedma o nosotros acá en General Roca, lo que tiene que hacer es concurrir al municipio y el municipio solicita con el número de documento de la persona por teléfono y allí nosotros avisamos, la gente los atiende, las personas que están abocadas al tema de pensiones, que son cuatro en General Roca, ellas le van a decir, bueno, a esta persona le está faltando tal papel, tiene que pasarlo, tiene que traerlo y allí inmediatamente nosotros hacemos, le acercamos una planilla que es la que llena como una especie de declaración jurada y entonces se vuelven a enviar a Buenos Aires y se va a restituir el beneficio. Bien, hay un teléfono también, ¿no? Donde la gente se puede llamar para comunicarse, para hacer el reclamo. Sí, sí, ahora hay un 0800, sí. Bien, bueno, digamos, la confusión de la gente o la alarma de la gente es porque, bueno, volver a hacer el trámite de nuevo, pedir el certificado de discapacidad, un trámite sumamente engorroso que tarda más de un año en muchas ocasiones, pero bueno, usted lo que me dice ahora que... No, no. Desde el gobierno se ha dicho, bueno, vamos a revisar si hay, si está perfecto y está bien dada la pensión, en julio o a más tardar agosto... A más tardar va a tener la pensión restituida. Si se presentó con los papeles que correspondía que se presente, porque a veces las personas se quedan esperando que esto se solucione solo y no, tiene que presentar los papeles que corresponden. Si está divorciada, tendrá que llevar el acta de divorcio. Si está separada de hecho, que muchas veces hay mujeres solas que están separadas de hecho, no ha podido hacer el divorcio, tendrá que presentarse con dos testigos en un juzgado, después ir al CAD nuestro, presentar allí unas planillas y se va a restituir el beneficio. Y en el caso de discapacidad, no es que tenga que pedir de nuevo el certificado, sino que seguramente tendrá que agregar algún otro estudio que habilite que tenga el 76% de discapacidad. Y otra cosa que quiero llevar tranquilidad, porque por lo general estas cosas siempre se usan para la política partidaria. Como estamos próximos a algunas elecciones, entonces siempre hay algún detalle para influenciar a las personas a que se sientan especialmente mal, diríamos. Porque nosotros trabajamos con población muy vulnerable. Entonces, justamente, si está con una situación crítica y encima estoy todos los días pinchando, diríamos, para ver cómo hago revuelo político, en lugar de beneficiar, estamos perjudicando a las personas. Entonces, lo que quiero dar es tranquilidad. O sea, que las pensiones siguen su curso natural, la persona que se ha presentado con sus papeles y está esperando que le salga la pensión, puede concurrir al CAL y preguntar a ver en qué estado está. Las chicas acá están habilitadas a meterse dentro del sistema y averiguar en qué estado está la pensión, si está ya para cobrar, si le falta un mes, si le falta dos meses. O sea, en eso, quédense tranquilos, nosotros seguimos. No es que las pensiones Macri las sacó. No, nada que ver. Nosotros lo que estamos es revisando, habilitados por una ley. Porque ha habido pueblos, por ejemplo, que tienen de Formosa un 38% de personas que dicen que están incapacitadas. Entonces, ante esa injusticia, yo sé, paga justo por pecador, pero el tema es este, hay que revisar. Hay que revisar esto y hay que presentarse con los papeles. Pero miren, convengamos que desde el gobierno, bueno, se ha hecho un mega culpa con respecto a este tema. No se ha manejado bien el tema, lo han dicho. Por ejemplo, se han suspendido pensiones a muchísima gente que realmente lo necesita. Se habla de 70.000 casos en todo el país. Entonces, digo, han dado cuenta de este error, ¿no? Sí, 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 se reconoce tranquilamente. Por eso la polémica, ¿no? Claro. Aparte que no se le avisó a la gente que no iba a seguir cobrando suspensión. Fue a cobrar y se encontró con esta situación que la piensa no estaba. Y después se informó. Bueno, ahora se está informando. ¿Por qué la suspensión? Claro. Lo que usted me está diciendo, no es una baja, es una suspensión. Bueno, pero recién ahora se está informando. Por eso la polémica. Sí, sí, yo lo reconozco perfectamente. Sí, lo reconozco perfectamente. Pero también veo la otra parte que siempre se utiliza este tipo de política partidaria, a ver cómo llevo agua para mi molino. Y en realidad, escucharlo de parte de gente que ha mentido tanto y que ha sido causante de que estemos en un 32% de pobreza en el país, la verdad que da un poco de bronca. A uno que está todos los días poniendo, diríamos, el cuerpo en esta situación, no solo en esto, porque nosotros no solo tenemos el tema de pensiones, tenemos monotributo social, tenemos la parte de economía social, que estamos tratando de ver de qué forma ayudar verdaderamente a la persona para que salga adelante. Entonces, hay infinidad de políticas que lleva el Ministerio de Desarrollo Social de Nación que son muy interesantes para poder ayudar verdaderamente a las personas. Bien, ¿qué pasa con el trámite que está en curso, digamos? ¿Qué pasa con la gente que está en esta situación? Ningún inconveniente. Va a seguir su trámite en curso, lo que tiene que hacer es averiguar cómo está y en qué estado está, que en eso tienen posibilidad las chicas, te decía, de meterse dentro del sistema y averiguar por dónde anda el expediente. Bien, bueno, ¿dónde está ubicado el del Ministerio, la sede de la delegación de aquí de Roca, para que la gente se desinforme? La dirección es Villegas, Villegas 1274. Bien, ¿y hay un teléfono o una página web? Sí, no, hay un teléfono, no me lo acuerdo en este momento. Bueno, ya lo vamos a poner seguramente aquí en el gráfico. Hay un teléfono fijo, sí. Bien, bueno, cambiando un poquito de tema, Miriam, bueno, hablabas recién, ¿no? De los programas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo para los sectores más vulnerables. Hoy es el Día del No Maltrato al Adulto Mayor y sabemos que hay muchos programas del Ministerio destinados a los abuelos, a mejorar su calidad de vida. Exacto, el Ministerio tiene un sector que se llama, donde convergen allí todos los programas y hay uno que es de la CENAF, que es la Secretaría de Asistencia a Niños, Adolescentes y Familias de Adultos. Allí nosotros estamos trabajando con varios programas. Además, uno, el más inmediato en este momento, es trabajar con los centros de jubilados. Tratamos siempre de trabajar con agrupaciones, con grupos, o sea, poder llegar a mayor cantidad de beneficios a la mayor cantidad de gente. Así que lo que estamos haciendo en este momento es subsidiando algunos centros de jubilados con equipamiento, equipamiento que va desde computadora, a sillas que ellos siempre necesitan, lo que necesiten para desarrollar actividades que hacen muy bien los centros de jubilados con los ancianos, con los adultos mayores. Y después estamos ayudando a algunos centros de jubilados también con otro programa que es de ayudas o subsidios institucionales para la terminación, por ejemplo, del edificio que le falta el techo, los baños. Siempre estamos allí tratando de colaborar, ya te digo, de esa forma, comunitariamente. Perfecto. Bueno, entonces la gente que se acerca, si pertenece a un centro de jubilado, allí a la Delegación de Desarrollo Social para obtener información y ver cómo pueden mejorar la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!